¿Qué es la situación de la región? Respecto a cuando se iniciaron las clases, donde se cerró un establecimiento frente a los primeros casos. En estos momentos, el nuevo protocolo establecido por Ministerio de Salud consiste en un seguimiento y aislamiento de la burbuja o la persona según el caso, señaló desde la región quinta. Sí, qué tal. Bueno, sí, con respecto a este tema, tenemos que saber que el tema educativo está atravesado transversalmente por toda una cuestión de salud pública que se presenta, bueno, en diversas formas y en el cual es necesario establecer una serie de, como digo yo, siempre de hoja de ruta, de cómo deben intervenir los distintos actores de las comunidades educativas para poder ir salvando las distintas situaciones que se van produciendo, siempre guiados por una serie de normas o de procedimientos que permita cumplimentar con las observancias que pide el Ministerio de Salud ante un caso sospechoso o un caso positivo, ¿no? Exacto. De todas maneras, yo hablaba de los cambios. Ustedes nos comunicaban oficialmente, la habían tenido, cuando, ante un caso sospechoso por algunos síntomas compatibles, se había procedido a cerrar en la Escuela Sarmiento, recuerdo también se aisló una burbuja. También nos preguntamos, me parece que se cortó la comunicación con Guillermo Vigili, desgraciadamente estoy... No, no, no. No, está en línea, Guillermo. No, no, estamos bien. Sí, estoy, estoy, Quique, ¿qué tal? No, me corté yo, entonces. No, digo, y también nos preguntamos en ese momento que iba a haber más casos de síntomas, y también de COVID mismo declarado, y que iba a ser difícil cerrar establecimiento. Hoy en Caliés Gómez sabemos que hay casos de COVID incluso en colegios, pero no por eso se cierra el establecimiento completo, Guillermo. Bueno, sí, el caso que vos hablabas, Quique, fue el primer día de clase, donde recién comenzábamos, y obviamente había, se estaban produciendo los primeros casos donde se llevaban adelante los protocolos, y se comenzaban con todas las normativas. Lo que sé que ha quedado claro, no, ha venido información que nos ha provisto desde el Ministerio de Salud respecto de cómo debe actuar la institución educativa, a quién debe dar aviso si un estudiante o un personal presenta síntomas, cuál es el derrotero que tienen que tomar, en el caso de un estudiante, debe comunicarse con sus padres, para llamar al 0800, llamar a los padres, para reportar la situación, evaluar la indicación de hisopado, la institución, a través de la comunicación del 0800, deberá ser abordada por una línea médica, y bueno, y con respecto a eso, hay todo un protocolo respecto de los datos de la burbuja de estudiante y docente a cargo del aula, que se encuentra dentro de la definición, ¿no es cierto?, de burbuja, de lo que se entiende como contacto, contacto estrecho. Una vez recabados los datos, se referencian los datos, y bueno, se hacen los seguimientos. Esto es para el caso de los estudiantes, y también sabemos que en el caso del personal, que es presente también, deberá retirarse a su domicilio y llamar al 0800 para saber, bueno, cuáles son los pasos que tienen que ver, y para que se evalúen médicamente cuál es la situación, ¿no?, de lo que lo califiquen, y al mismo tiempo cuáles son, califiquen dentro de si es sospechoso, positivo, etcétera, etcétera, qué se debe hacer, al mismo tiempo, saber qué medidas tiene que tomar, el aislamiento o no, etcétera, etcétera, de acuerdo a cada caso. Bueno, entiendo que el temperamento que está tomando, por lo que he averiguado, hay docentes o personal administrativo aislado, preventivamente, por contactos justamente ahí en el mismo establecimiento educativo, Guillermo. Tenemos reporte, obviamente, en toda la región, como otras regiones, de los casos que se van produciendo, y bueno, nosotros vamos guiándolos, estoy de acuerdo a estas indicaciones, como las recientes describían, que nos van proveyendo el Ministerio de Salud. En función de estos casos, y bueno, se van guiando cada uno, si puede haber dudas o consultas, se hacen, y se aplican, bueno, a estos protocolos, como te decía recién, que están indicados por el Ministerio. Seguramente también, estamos en una situación, o vamos a estar en una situación en el tiempo donde se van a presentar, y hay que ir previendo las distintas circunstancias, los distintos casos que son diferentes, a veces, como decimos, pueden ser alumnos, pueden ser personal, y se van previendo todos los casos para tratar de que esto no salga fuera de control, ¿no? Más que claro, aparte también vemos, yo quería por eso hablar de acá, porque vemos la noticia, la Ministra Cantero habló de sostener la presencialidad, entiendo que eso ya le escapa a la decisión que usted tome, porque eso ya lo baja el Ministerio directamente, pero lo que quería preguntarle, aunque sea para tener una noción, en cuanto a personal aislado de establecimientos educativos acá en Cañada y en la región, ¿tenemos que hablar de una cifra grande, una cifra medianamente manejable? ¿Qué me puede decir, Guillermo? No, 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 no hay, o sea, tenemos reportes de algunos casos, de algunos aislamientos, algunas burbujas, yo ahora no tengo el dato justo en este momento, cuando vos me estás llamando por teléfono, pero en todos los casos se van monitoreando, se van informando, se van llevando una estadística también de los mismos para ver la evolución de los casos, estamos en un momento donde lo que se presenta es común y normal dentro de una circunstancia de lo que estamos viviendo en toda la provincia de Santa Fe. No, por eso vio que no le pregunté cifra, imaginando que no va a tener ahí, pero sí, le agradezco que no haya atendido, pero siempre se puede cualificar, si no cuantificar, ¿no estamos en una situación crítica en cuanto a cantidad de docentes y personal administrativo de las escuelas aislados, Guillermo, no estamos en una situación crítica? No sé si es que se puede decir crítica, no, estamos obviamente que los casos que aparecen, así sea un alumno infectado para nosotros es significativo, o que tenga COVID, siempre es importante y merece toda la atención, pero si vos me sigues en cantidad, yo en este momento no tengo la cantidad, pero no estamos en una situación para generar alarma ni nada, si, 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 mi caso tampoco era que quería generar alarma, sino tener conciencia de donde estamos parados, pero bueno, no es crítica la situación, por lo menos en estos momentos, en los establecimientos educativos, me dice. En estos momentos podemos decir que están todos los establecimientos, si se aparecen casos, van aplicando, como decíamos, estas hojas de ruta, estos protocolos, estos procedimientos que ya están establecidos, y se hace un seguimiento, obviamente, de los mismos casos, a veces afectan a directivos, a veces afectan a docentes, a veces afecta a alumnos, y bueno, y se va evaluando cada situación, primero para determinar, como cada caso, y después también, cuál es el contorno, el contexto de aislamiento que se debe determinar correctamente, de acuerdo a cómo está cada uno, hasta estos momentos, obviamente, se está todo bajo el control, que se viene llevando adelante, consultando siempre a la autoridad de salud, que son las que evalúan cada caso, qué es lo que conviene, o lo que se corresponde, aislar o no, o determinar si un caso es contacto estrecho o no, que evidentemente, tiene que actuar un profesional para determinar cada caso, ¿no?